Sí, es un caso que está lleno de interrogantes, ¿no? Calle Lircay, en la comuna de La Floría. Esa cámara que ustedes ven en el poste es el registro. El registro que tenemos de cómo se inicia este homicidio múltiple. Tú lo dices, es un ataque totalmente artero sobre el seguro que se produce justamente desde norte a sur. De norte a sur vienen primero lo que registran las cámaras de seguridad. Hay dos sujetos que vienen caminando por este sector. Polerón azul, otro vestido de negro y en paralelo, en paralelo, justamente en esta esquina, donde ustedes pueden ver los globos blancos, estaban justamente estos cinco amigos compartiendo después de un partido de fútbol que se estaba jugando justamente en este sector. Llegan a este punto y al probablemente casi mirarlo a los ojos, comienzan el ataque con armas se presume automáticas por la cantidad de disparos. En paralelo, además, llegan otros transeúntes en este sector. No sé si ustedes me escuchan bien porque hay bastante bulla acá, pero llegan otros transeúntes por este sector, se acercan y comienzan el ataque en paralelo. Es decir, son cuatro personas que están atacando en paralelo al grupo de cinco amigos. Y además de eso, se suma un vehículo, un vehículo sub, que en la puerta del copiloto va otro sujeto, delincuente, por supuesto, que va también disparando y atacando a este grupo de amigos. Hay uno de ellos que cae abatido aquí en este mismo lugar. Y ustedes ven los globos blancos, que son el registro de la velatón que ocurrió anoche de la misma comunidad, de esta población que se conoce hace casi 52 años. Y en este punto, antes de darle el pase, creo que nos acerquemos un poco, porque hay varios metros en donde logra escapar uno de estos jóvenes, jóvenes que van entre 27 y 32 años, muy jóvenes las víctimas fatales de este ataque. En este punto, uno de ellos cae justamente por un disparo en una de sus piernas. Intenta encontrar refugio al lado de estos arbustos. Hay otra cámara de seguridad que lo registra. Y los sujetos llegan hasta acá, se suben al auto, y antes de subirse al auto, le vuelven a disparar. De hecho, se ve cómo se levanta la tierra de este lugar. Hasta ahora, no se sabe cuál es la razón. No hay una hipótesis con una base certera respecto de cuál es la razón, la motivación de este ataque acá en la Florida. No es terrible, Rodrigo. Ahí estamos revisando, mientras tú nos relatas, en el lugar de los hechos, cada una de las imágenes también que sirven y son fundamentales en la investigación, en un feritaje que además, hasta ahora, según tengo entendido, son 70 disparos. 70 disparos que se registraron allí y que terminó con la vida de tres personas y además dejó a otras dos, uno en riesgo vital y otra también muy complicada de salud. Por lo tanto, es una situación a la cual nosotros no podemos acostumbrarnos. Solamente para tenerlo en cuenta, no solamente se trata de lo que ocurrió en la comuna de la Florida, porque seis personas murieron en Santiago en las últimas 24 horas. Y es una situación que, por supuesto, nos habla del nivel de violencia que existe actualmente en nuestro país, porque además de lo que ocurre en Santiago han ocurrido otros hechos atroces, dramáticos, en otras ciudades. Cuando hablamos de esta situación, alcalde Rodolfo Carter, muchas gracias por estar con nosotros. Ayer yo le escuchaba decir una frase que comparto plenamente con usted. Cuando dice, ¿qué tiene que pasar para que las autoridades reaccionen? ¿Tiene que matar a una autoridad? ¿Tiene que matar a un presidente? ¿Por qué están muriendo los chilenos? Es dramático. Stalin decía que una muerte es una tragedia, diez muertes son un problema y miles de muertes son solo números. Estamos razonando con esa lógica. Son tantos los muertos, son tantos los heridos que ya son solo números, son parte de la estadística. Pero no olvidamos que detrás de cada muerto hay una familia, hay una tragedia, la indignidad de tener que ir a buscar los cuerpos del médico legal. Es brutal. La deshumanización que estamos viviendo como sociedad no tiene parangón. Es lo peor que nos ha pasado. Y es una paradoja, una sociedad moderna que ha sido más próspera, perdiendo su manera. La forma en que fueron ultimadas estas personas, lo dan cuenta las cámaras, habla de una delincuencia que no solamente es violenta, sino que además tiene conciencia de que es impune. Porque sabe que no tiene una policía equivalente al frente. Las armas que ellos manejan son de mayor poder que las policías. Tenemos un sistema de persecución penal que está demostradamente ineficiente. Y que en el peor de los casos, si los llegaran a detener, ellos van a seguir haciendo sus negocios desde la cárcel. Entonces hay un microclima en el cual se ha desarrollado esto, en donde la vida humana no vale nada, en donde estas venganzas y estos tiroteos en la vida pública son parte de todos los días. Y lo último, acuérdense de lo que tú me decías, por cada día que pasa, por cada día que nos demoramos en tomar decisiones duras, pero que va a haber que tomar, va a ser más caro el costo que vamos a tener que pagar para poder cubrir nuestro trabajo. Y alcalde, está siendo más caro. Esto ocurrió en su comuna. Una situación, para qué describirla más, ¿no? Yo creo que ya lo hemos descrito lo suficiente, pero a propósito de este mismo caso, ¿qué antecedentes hay? ¿Ha tenido usted alguna, las personas, por ejemplo, que fallecieron, se sabe quiénes son, más o menos quiénes son los que dispararon, más o menos, hay más detalles respecto de este hecho puntualmente, para saber de qué fenómeno estamos hablando de lo que ocurrió ayer puntualmente en la Florida. Una previa, déjame hacer una previa respecto de dónde ocurrió esto. Esta es la Villa O'Higgins, la Plaza Lircai. La Villa O'Higgins es por definición la historia heroica de la Florida. La Villa O'Higgins fue fundada a pocos días que el presidente Allende ganó la elección en el año 70, con cientos de familias que con una bandera y una carpa fueron a construir su vida. Mandaron a sus hijos primera generación de universitarios, se esforzaron para salir adelante, mejoraron su calidad de vida, y hoy día están muchos de ellos, la mayoría, en la tercera edad. Esos adultos mayores, que son verdaderos héroes de la historia de Chile, se duran que esconder debajo de sus camas. Hoy día están con miedo si va a haber un funeral narco en las próximas horas, y en ese sentido le agradecemos al gobierno, han estado muy a la altura, tanto el subsecretario Vergara como la delegada presidencial, yo hablé con ellos ayer. Esta es una oportunidad para demostrar que no vamos a permitir más de lo mismo. Una cosa es su funeral, una cosa es el derecho que tienen las personas a llorar, una persona fallecida, cualquiera sea la circunstancia de ese fallecimiento, y una muy distinta, es un carnaval de la muerte, con fuego artificial, estiroteo y lo que no hemos acostumbrado a ver. Respecto de las causales, o las motivaciones que habían acá, evidentemente no estamos hablando de un crimen común y corriente. No, claro. Aquí iban a buscar a un grupo de personas, las imágenes no son completas ahí por razones del horario, pero a una de las personas las ultiman, la buscan. ¿Está involucrado el narco? Es muy probable que esté involucrado, no sabemos si las dos grupos o uno de ellos. Pero yo tengo que ser muy cuidadoso en la afirmación porque no nos olvidemos que hay familias de personas fallecidas que tienen derecho a la honra de esas personas que están fallecidas. Pero evidentemente cuando se percutan 74 tiros, cuando van a buscarlos con este nivel de violencia, hay una motivación mucho más allá que una simple pelea. Es súper importante lo que dice la PRI respecto a preguntarle si es un crimen relacionado con el narcotráfico, porque, y a propósito, me tomo las palabras suyas, alcalde, que ¿qué es lo que no van a permitir? ¿Que haya un narco funeral? ¿O no? ¿Ustedes están en antecedentes de que eso pueda ocurrir? Estoy pensando en los vecinos del sector, que no van a salir de un trauma y pueden entrar a otro. Porque efectivamente es complicado. ¿Estamos hablando de que eso se puede producir? Con harta franqueza, yo ayer con Constanza Martínez, a quien le agradezco la diligencia con la que actuó, dije, mire, esta es una oportunidad que nos pongamos de acuerdo en algo. Yo no soy partidario de este gobierno, pero reconozco que hay una declaración de intenciones y que van a hacer las cosas distintas. Esta es una oportunidad. O sea, una cosa es un funeral, el derecho a las personas a llorar, a estar al lado de una persona fallecida, y otra muy distinta es esta cultura de la muerte con parlantes en la calle, focos artificiales. Y ayer, en un trabajo muy talentoso, Carabineros estuvo presente, y en un minuto una barra de un club popular empezó a tirar fuego artificiales, y la policía procedió inmediatamente, se terminó el show. Pero, ¿qué es lo que queremos decir? Nosotros no queremos criminalizar a nadie, y yo no puedo permitir que a la videojiga la criminalicen. No, no, por supuesto. Y por tanto... Estamos pensando en lo de otros vecinos. No, 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 es que justamente por eso, quienes criminalizan a estos barrios son estas bandas o estas barras que tiran focos artificiales, hacen uso de armas de fuego, y lo que yo vi ayer, hasta el minuto anda bien, hoy día se deberían entregar los cuerpos de las personas fallecidas, nosotros estamos al lado de las familias, evidentemente, porque cual sea el resultado de la investigación, sea lo que se sepa de cómo murieron estos chicos, el dolor de esa familia para nosotros. ¿Y hay algún plan especial? Porque una vez que lleguen los cuerpos de estas personas que lamentablemente fallecieron en esto, puede ser el gatillante para que se produzca, digamos, por decirlo así, un evento mayor, refiriendo a balazos al aire, digamoslo como es, balazos al aire, artificiales, bailantes, música... Yo ayer me reuní con por lo menos 35 dirigentes del sector, no querían hablar, están con mucho miedo, Natalia, aprovecho a pasarte el dato porque no es responsabilidad tuya, desde luego, pero una señora, la señora Ruth, nos decía, hay 16 partidos en Chile, creo que son más en este minuto, pónganse una pura camiseta, la nuestra, no queremos vivir con miedo. Después de media hora de conversación empezaron a contarnos cuáles eran sus miedos de cómo funcionaba esto, evidentemente el narco hace rato que andaban dando vueltas en el barrio, no dentro de las casas, sino que el tráfico, los autos de alta gama, los tiroteos, y lo que nos decían, por favor, ya vivimos una tragedia, murieron vecinos nuestros, pero no nos condenan a estar dos días escondidos en nuestras casas porque nuestros niños no tienen por qué vivir con este traje. Ahora, las víctimas no tienen antecedentes por ley de drogas, ¿no? No puedo arreglar esa información, sé de uno en particular, que es el funcionario municipal nuestro, que falleció, estaba en su vida de descanso, el vivía en... Es que el Mercurio trae que no hay antecedentes por ley de drogas. No, no hay antecedentes, pero hay que ser súper respetuosos de la función de los fiscales. No, sin duda. Y la policía, ni en un sentido ni en otro, que la investigación lo determina. ¿Sabe que Rodrigo Pérez se encuentra en este minuto con la señora Ruth? A quien usted hacía referencia, alcalde, y es importante escuchar a los vecinos en qué situación se encuentran hoy día y si confían en que definitivamente las autoridades van a estar a la altura. Rodrigo. Exacto. Sí, justamente ayer, me imagino que fue de conmoción, anoche también estuvieron todos los vecinos acá, y además usted, señora Ruth, me decía, esta era una plaza que la logramos entre todos, a principios de los 2000, usted me decía más o menos, la gente venía a hacer pícnica acá. Y hoy día es el escenario de un triple homicidio. Sí, muy cierto. Este era un peladero totalmente, servía solo para botar basura. Sacaron 70 camionazos de basura. Yo te voy a decir que en ese tiempo yo era dirigente de la Junta de Vecinos, ella mi presidenta, la señora Cecilia Parra, le costó lágrimas en la municipalidad lograr que esto fuera una plaza linda. ¿Y ahora cómo están con esto, con esta resignificación de este espacio, con jóvenes que usted conocía además, porque usted conoce a las familias, las mamás además, de ellos? Sí, estoy muy triste por mis niños, porque a todos estos niños nosotros los conocimos, nacieron acá, y lo más que nos duele es que no son niños malos, no son niños malos, son niños que se juntaban, se fumaban a lo mejor un pitito alguno, pero jamás molestaron a nadie. Y es eso lo que a mí me molesta y me da rabia, y ayer lo dije con mucha rabia. El señor alcalde nuestro, no es mal alcalde, gasta mucha plata en todo lo que es seguridad, no podemos quejarnos de eso, pero ¿de qué le vale si él no hace las leyes? Es por eso que yo le dije con mucha rabia, señores políticos, yo no le digo ni a la derecha ni a la izquierda, son 16 partidos políticos, pelean entre ustedes, pero nos tienen igual Chile lleno de delincuencia, mueren niños, mueren mayores, hay aportonazos, por favor, pónganse la camiseta de Chile y sáquensela de sus partidos políticos. Eso es lo único que yo quería decir con mucha rabia y con respeto también, ustedes son nuestras autoridades, no culpen ni al alcalde ni a los carabineros que no tienen tanto derecho a matar, a robar y a meter a la cárcel, porque salen al rato después. Por favor, señores, eso es lo que yo más quería decirles. Yo me imagino que la señora Ruth representa muy bien en las palabras el sentimiento del resto de los vecinos, que están acá justamente porque, claro, los conocen de niños, eso es lo que le llama tanto la atención a la señora Ruth, y que finalmente terminan falleciendo en un homicidio que la verdad es que nadie entiende mucho, porque como ustedes decían, la verdad es que no se sabía de historias de ellos ligados a, no sé, uno se imagina un ataque así, inmediatamente ataque de bandas rivales, en este caso, al menos los vecinos no tienen su antecedente. Y bueno, la vecina, la señora Ruth, ha hablado claro, me imagino yo que tendrán algo también que decirles desde allá. Ahora, fuerte y claro, la señora Ruth. La señora Ruth, en el fondo, mira, yo creo que siente la impotencia, la rabia, el temor y el dolor, porque ella conocía a los chicos que están involucrados, señora Ruth, y usted tiene mucha razón, porque fíjese que mientras nosotros hemos conocido estos delictuales, uno de los más graves, por supuesto, es el que ocurrió cerca de su casa, ahí en la comuna de la Florida, pero no es solo en ese lugar. Ayer mataron a una niñita de 11 años en Hualpen. Ayer también conocimos el crimen en pleno centro de Santiago de otra persona, y así podría yo seguir enumerando. Y resulta que las noticias en cuanto a la política, tiene que ver con formación de nuevos partidos políticos, quién se pone de acuerdo para saber si es que van a elegir o no al nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Nada, ninguna reunión en cuanto a la seguridad. Y esa es la realidad. No hay noticias políticas que tengan que ver con avances en cuanto al plan de seguridad. Porque si hay algo urgente, hay cosas importantes, pero hay cosas urgentes. Y lo que es urgente es la seguridad. Y usted lo está viviendo en carne propia. ¿Alcalde, usted piensa lo mismo? No, sin duda. Yo ayer tuve la fortuna de conocer a Ruth. Ella es la clásica mujer chilena de los 80, que son los verdaderos héroes que reconstruyeron Chile. Yo no conozco la historia personal de la Ruth, pero me imagino que sacó a su hijo a puro uñeque, le ha costado parar su casa, ha sufrido un montón, y está muy orgullosa de lo que ha logrado. Y lo único que le pide al Estado es bien poco. Que hagan su pega. Denme el derecho a dormir tranquilo. Que hagan la pega, alcalde. Pero evidente. Y lo dramático está, yo veía en las noticias ayer estos insultos que había en la Cámara de Diputados. Una vergüenza. Cuando recién estaba electo el nuevo presidente de la Cámara, hay que acostumbrarse a ganar y perder. ¿Ganó el presidente Mirosevich? No hubiese sido mi candidato, pero el que ganó. Empezar con esta rabieta de tratar de bajarlo, con la del picado, mientras hay gente que se muere en las calles, es de verdad una cachetada de la dignidad de las personas. Es que tiene una palabra respecto a lo que está pasando. ¿Sabe quién me da la sensación, alcalde? Es que hay una desconexión total. No solamente por parte del gobierno, que lo hemos hablado, que probablemente le ha costado impulsar medidas que van precisamente a lo que quiere la gente. Hay una desconexión total de la política. Ejemplo, lo que pasó ayer en el Congreso. Sí, mire, junto con eso, hay una desconexión que es evidente. Todas las élites, en cualquier parte del mundo, entiéndase de la élite, personas que están encapsuladas en temas muy específicos, en el Congreso, en el gobierno, en la empresa, también en la televisión, les ocurre que tienden a alejarse un poco de la realidad. Pero cuando tú te dedicas al servicio público, estás obligado a acercarte a la realidad. Y aquí hay una falla estructural brutal. Hay una lejanía deliberada del mundo político de lo que le está ocurriendo a la gente. Y si eso fuera poco, con posiciones extremadamente ideológicas. Estamos demasiado ideologizados. O sea, el creer en que hay que perseguir el delito con mano firme, no es de derecha. Tampoco es de izquierda. Es de dignidad de las personas. Respaldar a la fuerza pública... Es democrático, digamos. Respaldar a la fuerza pública, ¿qué significa? Porque es la fuerza pública. Porque nos representa a todos nosotros. Y cuando un carabinero, cumpliendo el mandato legal de representarnos a todos, desempuña su arma de servicio y enfrenta al delito, lo hace por todos nosotros. El drama está en que nuestras dudas, los conflictos de nuestra clase política, han traspasado al mundo el delito que ya tomó nota de esto. Dijo, te veo dudoso, te veo dividido, eres un adversario al que no le temo. Y por eso vemos estos tiroteos en la vía pública con este nivel de puñar. Mira, esto no es ciencia de cohetes. Es así de simple. Estos delincuentes han existido siempre. Pero estaban intimidados porque sabían que tenían una policía que les hacía de frente y los podía parar. Sabían que había un sistema penal que con problemas los podía empezar a neutralizar. Hoy en día nada de eso ocurre. Nueve de cada diez delitos en Chile terminan sin un responsable. Y nueve de cada diez homicidios sin un responsable conocido. Me gustaría preguntarle a Ruth. Ruth, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Gracias por tener la valentía de hablar con nosotros y dar su cara y dar su opinión. Quería hacerle una pregunta. ¿Usted hace cuánto tiempo vive ahí en la vía O'Higgins, ¿cierto? 50 años. ¿En la vía? 49 años. 49 años. 49 años, Ruth. ¿Y cómo ha visto el deterioro de la seguridad en el sector? El último tiempo ha sido más, ha sido progresivo en 10 años. ¿Cómo lo ha vivido usted? Mira, Julito, la verdad, la verdad... José Luis, José Luis. ¿Cuánto? José Luis. José Luis. Ojo, cabezón, o batón. Mira, la verdad, mi niño, la verdad que aquí en la vía O'Higgins, como dijo el alcalde, todos llegamos a sitios pelados, hemos visto generaciones. En nuestra villa, aunque tú no creas, las nuevas generaciones, tenemos médicos, ingenieros, profesores, contadores, abogados, tenemos de todo que ha salido nuestra... Pero también nos salieron niños medios desordenados. Como en todas partes. Pero no malos. Si aquí en la villa no hay niños malos. Pero sí hay una verdad. Aquí, aunque les duela a muchos, en plena dictadura llegó la pasta base a nuestra villa. Y de ahí para arriba, derecha, izquierda, como dice el alcalde, no se han preocupado, la verdad. No han logrado ponerla tampoco. No han logrado ponerla. Hagamos lo siguiente, señora Ruth. Nos vamos a mover un poquitito, movámonos de árbol. Lo que pasa es que hay mucha ruida acá. Entonces probablemente por eso también la señora Ruth se puede confundir. Movámonos por acá, porque está justamente el personal del municipio trabajando, tratando de alguna manera de retomar, de retomar, de resignificar un poco lo que ocurrió en las últimas horas acá en este sector. Y es por eso que hay tantos trabajadores. Para que los vecinos también entiendan que esto no es un lugar que se perdió, sino que es un lugar que va a mantenerse, en manos de la administración, evidentemente del municipio, pero además de los propios vecinos. Yo creo que por aquí estamos bien, señora Ruth. Ahora sí, yo creo que los vamos a escuchar súper bien ahora. Señora Ruth, le preguntaba si usted ha sentido un cambio, independiente, que es cierto, la droga y sobre todo la vasta base que ha sido un cáncer para la juventud, no de ahora, de hace década, como dice la señora Ruth. ¿Usted ha visto un deterioro en la seguridad de su barrio en los últimos, no sé, 10 años, 5 años? Mira, no. Te digo la verdad que como, no es por tirarle flores al alcalde, pero al bueno como bueno y al malo como malo. El alcalde, hay harta seguridad acá. Se ven las camionetas, tenemos médicos en tu barrio. Si hay alguien enfermo, los llamamos y van. Estamos bien ahí. Tenemos las plazas lindas todas. Si como te digo, lo único que hay que ponerle mano dura es a la delincuencia. Es solamente eso, por favor, señores, a la delincuencia. El primer paso para que Chile cambie es que todos los partidos se pongan la camiseta. Sí, por eso le preguntaba yo un deterioro, a lo mejor me expliqué mal, me refería a la seguridad, si usted ha sentido algún tema, pero me dice que su barrio al menos está bien cuidado o bien patrullado, por lo menos, lo que es una buena noticia. Pero usted habla también haciendo un llamado, porque, ¿de dónde este llamado es un llamado a propósito de lo que pasó o es un llamado a lo que usted ve en el país? A nivel país, porque yo veo las noticias todas las mañanas como te digo, solamente maldad, solamente no hay nada bueno. Entonces, como que ya mucha gente no quiere verlas. Pero lo digo yo, falta que vengan a las poblaciones y nos digan, no hay nadie que dé una buena idea, solo crítica y crítica. ¿Cómo le echamos la culpa al gobierno de ahora que lleva seis meses? No podemos. ¿Cómo le echamos la culpa al alcalde? No podemos. Entonces, te das cuenta de que solamente necesitamos que los canales se abran más para que la gente dé buenas ideas. Claro, que finalmente entre todos se logre... Entre todos. Porque el diagnóstico está claro, si ese es un problema, el diagnóstico lo tenemos claro, pero la clave de la solución la verdad es que es difícil. Señora Ruth, yo le quiero agradecer porque ha hablado muy claro, muy claro respecto de lo que están viviendo los vecinos acá y que evidentemente se...